Ya, se empieza a grabar ahora mismo Si, se empieza a grabar ahora mismo Bueno, yo la grabación de esta clase Voy a poner ahí mismo donde está, donde dice medios audiovisuales Ahí voy a poner, en el lugar del otro Nada más Bueno, voy a mostrar el Lo que contiene, avisos, si es que se va a dar avisos, casi no se usa Foro de presentación, acá pueden presentarse cada uno de ustedes Añadir un nuevo tema y ahí se presenta Directamente Después dice, programa del módulo, acá está el programa del módulo Ahí está Ah, dice en primer día, bueno, voy a arreglar este detallecito No hay problemas Voy a poner el que es real de ustedes Programa del módulo, ahí está Después dice, bibliografía básica, acá están los libros que yo usé O las páginas web, en este caso son libros Si vos querés acelerar el libro, ahí está Haces clic y ya vas a ingresar al libro en el cual yo me base Para ahondar, por ejemplo, me interesa Ah, no se está viendo No se está viendo No corre, ven Está cargando No corre, no corre Bueno, acá haces clic y te va a aparecer ya el libro Ahí creo que sí, ahí está Ahí está, sí El material Y así de cada libro Hay cuatro libros bases Después yo utilizo otros materiales también Pero esos son los contenidos básicos Ahí entran dos personas más Bueno No cambia, no cambia, no cambia Bueno Yo tengo que adaptarme a esto Ahí sí cambia Bueno, entonces Aquí están Los materiales La bibliografía Y avisos Esto no se usa No se usa Borrar más Buenas noches ¿El foro es para la presentación? Sí El foro Solamente el foro aquí Se completa De esta parte De esta parte Sí Muy bien Sigo aquí Este ya es el tema 1 Acá dice Ah, la fecha 17 05 2022 22 Le pongo fecha Para poder ubicarnos 270 ¿Verdad? Ya fue muy lejos Fue muy lejos Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Este mismo Ahí está 17 de mayo de 2022 Por ser primer día Si te lo pifiamos Todo Material de lectura Acá hay un material De lectura Del texto Sí Sobre El hombre Como ser social Vamos a ver Vamos a ver No se vio No se vio No se vio Voy a hacer Que se achique Que se vea Mejongal Nuestra materia Se llama Antropología Cultural Y social Por eso Que vamos a abarcar También La dimensión Social Del hombre El ser Del hombre Y también En cuanto a su Naturaleza Como ser social Bien La antropología Entonces La antropología Aquí me voy al texto Aquí está La antropología Como conocimiento Del ser humano Antropología Proviene de los De las raíces griegas Antropos Y Logos Antropos Hombre Logos Estudio Estudio Del hombre O como dice Nuestro texto Conocimiento Del ser humano El conocimiento De la factilidad Humana Facticidad Como un ser De facto O sea De acción Un ser que Puede cambiar Su entorno Y por ende Ser cultural El hombre Transforma Lo natural Eso lo hace ser Un ser Cultural El hombre Hace cultura Es el único ser Que modifica El medio Natural Natural Lo cultural Ya es la modificación De lo natural El producto Del artificio Humano De ahí que se llama También artificial Artificio del hombre Por medio De su ser Transforma El mundo Natural Dice El ser humano Tiene tres Estancias Que permiten Conocer El mundo Y también Reconocerse a sí Mismo Es el único ser También Que puede Reconocerse a sí Mismo Como parte Como parte De él El conocimiento Espontáneo El conocimiento Científico Y su propia Autoconciencia El conocimiento Espontáneo En el sentido De lo que va Heredando De los De sus De sus Antecesores La transmisión De generación En generación El conocimiento Científico Que es más Estricto Y por sobre todo Verdad El conocimiento De sí mismo De su ser Consciente De yo Que existo El conocimiento Espontáneo Conocimiento Científico Y el conocimiento También En cuanto A su dimensión Inter Hay cinco Preguntas Básicas En la Antropología Filosófica Ya Platón Y Sócrates Y Aristóteles Se preguntaban Sobre el ser Del hombre Que es el hombre Y respondían Lo que era Pero esa respuesta Nunca fue completa De suer ¿Qué΄ Gracias. 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 Gracias.